Buenos días chicas, estoy aquí, bueno me he visto aquí con el móvil porque se me olvidó la cámara, ¿vale? Y estamos ahora mismo en el estudio porque vamos a practicar un poquito de pausing ahora por la mañana, son las 8 y cuarto, vamos a hacer una media horilla o así de pausing y luego vamos a ir a hacer nuestro card de ayunas, no he comido nada todavía, así que va a ser una mañana un poquito larga Después lo que voy a hacer es voy a ir a comprar, bueno a recoger el cortador de césped porque aprovechando que hace buen día voy a cortar el césped de la casa así que he comprado uno eléctrico que es más fácil de usar y os voy a enseñar mis comidas porque ahora mismo estamos en la etapa de descarga por así decirlo en el que estamos reduciendo más los carbohidratos, entonces os voy a enseñar un poquito lo que como ahora mismo a casi 3 semanas de competir, ¿vale? Pues nada, vamos a hacer un poquito de pausa ¡Gracias! 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 Primera comida del día, como podéis ver recién sacado de la sartén porque está humeante 2 huevos, 3 claras y espinacas ¡Gracias! 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 Y ahora lo que vamos a hacer es cortar el césped. Así que vamos allá. Así de guapísima estoy. Así que nada, ya lo he montado. ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 Ya se cierra a las 5. Entonces, la segunda comida del día es el pre-entreno. El pre-entreno son gachas. 30 gramos de gachas, 80 gramos de frambuesas y 15 gramos de mantequilla de cacahuete. Bueno, pues ya hemos vuelto del gym, estos son mis pelos post-gym. Y vamos a hacer ahora la tercera comida, que bueno, en un día normal, que no sea fin de semana, esta sería la última comida del día porque entreno por las tardes, pero los fines de semana entreno antes porque, como he dicho antes, mi gimnasio cierra a las 5, así que hay que entrenar sobre la hora de comer. Por lo tanto, mis comidas están un poco desordenadas, pero bueno, no pasa nada. Os voy a enseñar ahora mi tercera comida, que para mí es de las favoritas del día. El pre-entreno y el post-entreno son mis comidas favoritas. Primera comida, crampet. Crampet, que está esto en la tostadora, ¿vale? Y le vamos a poner esta salsa de Raspberry de Walden Farms, que es cero, cero todo. No nos lo puedo enseñar, pero sí, es cero. Bien, y vamos ahora con la segunda parte del post-entreno, porque normalmente siempre me como el crampet antes porque estoy muerta de hambre y se hace rápido y este tal vez se tiene que cocinar, que es realmente 125 gramos de pavo y 125 gramos de patata baby, ¿vale? Bueno, aquí hay un poco más de 125 gramos de pavo porque, como el día está un poco así revuelto, por así decirlo, porque es el fin de semana y el fin de semana y tal y cual, pues he metido más pavo de lo que me tengo que comer luego más tarde, porque si no, no me va a dar tiempo de comerme todas las comidas. Entonces, aquí lo tenemos. Y vamos ahora con las salsas. La primera que tenemos es mostaza. Tenemos esta mostaza que está muy bien en cuanto a macros. Y hay que aprovechar porque hoy es el último día de salsas. Mañana ya, nada de nada. O básicamente muy poca. Vamos ahora con el ketchup de Walden Farms. Vamos a agregar este camarón. ¿Verdad? Vamos a agregar este camarón. Vamos a agregar este parate de esas aromáticos. McGregor y chile. ¿Verdad? ¿Y cómo no? ¿Verdad? A ver la Audiencia. Que lezca un rato. Big powder Pues aquí está La segunda parte de mi post-entreno Y esto es lo que nos vamos a Estampar ahora Ya os enseñaré cuando ya no pueda Tomar más salsas Un ratillo, bueno un ratillo, unos días Que utilizo más Cayena y algunas especias Más para darle saborcillo porque si no Es que es un poco crudo Seco Y imposible de comer Lo que me voy a comer ahora también Ahora después Es una gelatina De 10 calorías De cheesecake Bien Cuarta comida del día Es una ensalada de pavo picado Y vamos a hacer ahora una salsa Pongo aquí así me piso un poco Vamos a exprimir un limoncito Lo mejor que podemos Oh no, se me ha caído un tipo A ver si lo puedo hacer Rescatar Vinagre de Módena Vinagre de sidra de manzana With the mother A ver si lo puedo hacer Una de estas Bueno, venga, dos Dos Ajo Always Un montón Un montón Un montón Que no decaiga Ese ajo Ahí, ahí Ahí, ahí Y lo que voy a coger es Un poco de sal del Himalaya Vamos a ponerla aquí Y vamos a poner ya Un poco de sal producers Allá La Estafa Esinta Un gap Y Y ¡ ¿Por qué lechuga? Porque lo que hace también es darme más agua, porque la lechuga tiene agua, entonces así podemos, porque como no pego nada de agua, que ya me vale, ensaladita para mí. ¡Tarán! Cuarta. Mira, mira esta croque, pero bueno. ¡Tarán!